Recordándole por acá los números de contacto para la mensajería de texto como lo es el 0416-577-2281 y el 0424-728-5766 Recordándole que nos pueden llamar al contacto directo entre ustedes y nosotros como lo es el 0274511-368 o al 0274-999-7459 Por acá tenemos algunos mensajes que nos han llegado en este momento Nos dicen, buena noche para que placer en el Pinarra al Yusbiri por ser la mujer más especial con el tema Chiquitita Por favor, ese debe ser del grupo ABBA, un buen tema para escuchar a estas horas de la noche también Recordando aquellas épocas doradas, épocas que no volverán pero que siempre perdurarán En las mentes de las personas que pues se vivieron esa época al máximo Yo pues lamentablemente no pude vivirla Pero pues si tengo buena referencia de lo que es esa época Por acá tenemos otro mensaje, vamos a ver de quien se trata por acá Nos dicen, buenas noches para felicitar a los más bellos del corazón de Jesús Arriba de parte de Rosso, saludos por allá a la gente del corazón de Jesús Dicen por acá, buenas noches, muy bueno tu programa, por favor para dar mi número Nos damos números por acá, recordándoles que lo pueden hacer a través de las llamadas Pero a las llamadas al 0274-511-368 Ya que pues los teléfonos de la mensajería no se contestan las llamadas Por acá tenemos otro mensaje, nos dicen Mi pana, está muy bueno tu programa para que me complazcas a Rafael en San Luis Con una de Miramar, vamos a buscar algo de Miramar Otra agrupación bastante interesante para escuchar a estas horas de la noche Por acá tenemos, buenas noches, por favor coloca Voy a perder la cabeza Por tu amor de José Luis Rodríguez Vamos a buscar al Puma Para ver por acá Bueno, por acá nos están haciendo las correcciones Unas observaciones por ahí, ¿no? Así que también son válidos Por acá tenemos, para que me complazcas con la canción Me duele amarte tanto de Drake Ok, vamos a buscar ese tema milagra 152-512-512-512-512-512-512-718-513-718-512-512-612-699-512-710-612-718-d1-7-6721